Robándome los tiempos como un sasto por mi corporo Mis ideas se derriten como polo Y brotan por los poros A nadie culpo si una tuerca ya se me zafó Prendo un porro, mal momento borro Adicto al placer, nada, un sentimiento Cultura, un argumento al momento Por la felicidad, pero conozco los desiertos Por cierto, también busco en el mar No me gusta estar en puerto Esto es telequinesis, como inestimesí No soy Einstein, pero estoy lleno de tesis Yo asís, mira que fácil La vida se vuelve difícil Se olvidan las caídas, pero no las cicatrices Ceraíces, soy el fruto prohibido con lombrices Matices, que hacen que me atices La voz de mi oído fiel a Tine, que me anime Sentimientos fríos, elocuencia que fascine Esto es guardos y adictos natal En tu infinidad está mi final, chica Soy un vago por perder la ética Y fisicato estética Termino con anatomía besando tus puchecas De forma tan poética Pesa grande es ilícito Pa' convertirse en mito Primero hay que ser crítico Si cuento mis verdades es por mi estado psíquico Típico secreto bien guardado A lo místico Eso soy Tomo mejor cerveza que las decisiones Emociones, situaciones Me duelen las acciones Rompo las cadenas de reencarnaciones Adiciones de mi padre de menores Tengo valores y pantalones Soy galardonado sin tener visiones Con excarnaciones